Radio Natividad presenta Primera lectura del día Del libro del profeta Isaías, capítulo 2, versos 1 al 5 Visión de Isaías, hijo de Amós, acerca de Judá y Jerusalén En días futuros, el monte de la casa del Señor será elevado en la cima de los montes, encumbrado sobre las montañas, y hacia él confluirán todas las naciones. Acudirán pueblos numerosos que dirán, Vengan, subamos al monte del Señor, a la casa del Dios de Jacob, para que él nos instruya en sus caminos y podamos marchar por sus sendas. Porque de Sion saldrá la ley, de Jerusalén la palabra del Señor. Él será el árbitro de las naciones y el juez de pueblos numerosos. De las espadas forjarán arados y de las lanzas podaderas. Ya no alzará la espada pueblo contra pueblo, ya no se adiestrarán para la guerra. Casa de Jacob, en marcha, caminemos a la luz del Señor. Palabra de Dios, te alabamos, Señor. Qué hermoso, amigos, a través del libro del profeta Isaías, en el capítulo 2. Vengan, subamos al monte del Señor, que los padres le digan a los hijos, Vengan, vamos al templo, vamos a que Dios nos instruya en sus caminos, así podremos marchar por sus sendas. Vengan, vengan, hijos, vengan, dígale al esposo, vengan, vamos a caminar a la luz del Señor. Vamos a hacer las cosas, lo de Dios, primero. Vamos a cumplir el primer mandamiento. Vamos a recibir la instrucción de Dios para poder ser felices aquí y también en la eternidad. Amén. Amén.